muy bien señores después de esta larga espera vamos contra con nuestro winners quarters de dobles tenemos al zorro 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 e inclin contra ike y chrome de fire emblem team tenemos a chris iban de fire emblem team y beto y senkai el equipo furro cruz y acrustación nuevo zorro furro pulpo muy bien bueno vamos a una vez directo a la acción ya estamos listos primero que entre beto por aquí se están peleando por el uso de el escenario donde nos van a ir qué canción van a poner y demás mientras en que se quiere echar una siesta y bueno tomémoslo con calma es sabadito rico no hace tanto calor como creemos ya habilitaron aquí muy bien el techo en el venue excelente ya no tenemos problemas con las lluvias y bueno en lo que los jugadores se conectan de manera correcta para que aparezcan muy bien en el stream les recordamos que este es el weekly número 122 de él sea querétaro y estos buenos cuáles otra vez y estamos ya casi listos ahora sí sólo el color del equipo ya casi ya casi sí ahora sí rojo contra amarillo arrancamos con la sangre a la destrucción y la sal oh qué bonita canción de joshi esos viejos recuerdos de mario montando ese joshi en la carrera tratando de esquivar la cantidad de enemigos en el super mario world de super nintendo o en las maquinitas donde lo hayan podido jugar o incluso en el emulador pero bueno estamos seguros que la mayoría de nuestro de nuestra audiencia de recordar a esa canción mientras tanto inclin al ritmo de la canción está un snipe ando a iván a su cron esto poniendo la primera la ventaja de un stock y van queriendo la venganza y queriendo cargar una smash a bet lo pone arriba para que peter pueda llegar no alcanza a pegar con su zorro iván otra vez carga las más bien a criss al rescate con ese dash attack muy bien por ahí tienen el sándwich en el zorro vienen los jazz de inclin que lo pueden poner casi listo para todo venía el upper del zorro interferido por iván de una manera muy inteligente viene el dash attack del zorro otro dash attack viene el cover de beto iván ahora ahí lo está buscando y en el love smash de senkai con su fox cuidado ahí con los uppers casi se nos va crisis ahora sí se nos va con el segundo set de uppers cuidado ahí manteniendo la calma de las ui fox arroja iván directo al obvi de criss venía el obvi de iván y no alcanza a golpear sin embargo el up el upper del zorro sí venía al baker para terminar con el stock no alcanza a pegarle vemos que el equipo rojo ya está en números rojos van la redundancia y por ahí le pega le pega zorro a iván tratando de regresar al escenario viene el upper tratando de poner una posición desfavorable y poder continuar el combo cuidado ahí parece que le iba a pegar iván a su compañero no no lo hizo el backer de fox para terminar con el stock de iván crisis está en el aire veamos qué pueden hacer nada muy bien por aquí excelente iván terminando con el primer stock de inklink y viene el side y de hay cargado totalmente sin embargo beto se atraviesa en el camino para que iban a golpear a fox y lo termina con un up smash y por ahí viene el mix up con el up b de fox el graph algo más sin embargo iván interfiera zorro alcanza a pegar viene el spike parece que no lo intentó ahí muy inteligente beto tratando de cerrar el espacio iván para que no pueda pasar y le entran sus jazz para que fox pueda terminar el trabajo y el up el up till de chris a punto de terminar con el stock de peter de su zorro que ya está en 142 yo creo que le respira ese hay que se muere fox y aguantando muy bien a iván sin embargo chris queriendo rescatar alcanza a golpear a su compañero viene el de azotac zorro venía el backer para terminar el stock no alcanza a dar bien el neutral leer de iván ui ahí esquivando ahí el rodillo el graph ui zorro alcanza a golpear mientras inkling sostenía a su enemigo muy bien parece que fox iba a cuidar a inkling tiene bastante ventaja y terminan este juego con un bonito graph a up smash veamos que puede hacer chris y iván para darle la vuelta a esta situación vaya que pareciera que la música de josh y les quitó fuerza les quitó sed de sangre tal vez están baneando la ilad la ilad y un josh y exacto josh y story y la ilad quedan fuera para la siguiente para decir el siguiente juego yo soy story donde sale la rata con un letrero así van a joshis island este escenario con una orilla relativamente irregular donde ciertos personajes pueden tomar ventajas wow quesadillas de bistecos aquí en el venue deliciosísimas claro para el hombre que suelta el dinero en ok perdón yo no dije eso perdón para no quisieron ir a la canción del dinero que era josh y story fueron a joshis island una plataforma unos que no aparecerán se quedarán viendo otras bambalinas y ahora sí parece que ahora sí ya vamos con toda la furia la destrucción tenemos a chris 0 riu no tenemos otra vez a chris con su hay flaco y luquitas de parte de iván estos spikes se van a poner sabrosísimos y ok para aquellos que estaban preguntando esto va 1 a 0 favor senkai y beto muy bien bien primer grab de inkling poniéndose detrás de sus enemigos cerrándoles el paso un muro de naps para que fox pueda hacer más daño ya tenemos 60 de daño en ike bien el back throw de parte de ike despejando un poco el área abriéndoles el espacio uy cuidado ahí chris entra con ese downer bien ahí quitándole quitándole a inkling sin embargo fox alcanza a pegar con su up smash termino con el primer stock de chris por ahí van se encuentran aprietos fox quería lo estaba ahí trabando un poquito con esos dash attacks venía el otra vez el muro de yaps pero ahora de parte de fox uy el down el up b tratando de capturar a fox en el edge uy viene el roller es capturado uy viene se veía más daño ahí inkling no alcanza a pegarle a chris ahora lo intenta lo tienen en medio cuidado venía el up smash ahora forward smash ya no alcance a ver bueno por el momento se tiene está dominando ligeramente y van sin embargo fox le rompe el ritmo veamos el equipo amarillo se agrupa del lado derecho del escenario sacan a egg para que inkling pudiera terminar el trabajo sin embargo se está recuperando cuidado ahí otra vez del lado derecho muy inteligente aguantando ahí el roller bien y van con la presión parecía el backer ahí hacia bet no alcanza a pegarle excelente downer de chris terminando el stock de inkling cuidado viene inkling detrás y van tratando de cubrirlo alcanza a pegarle a su compañero sin embargo no fue tanto daño uy cuidado con el up b de zorro quedando en una situación muy desfavorable uy venía el downer excelente uy sin embargo ahí alcanza a pegarle a su compañero chris terminando el stock de su enemigo y de su compañero el arm la invencibilidad de inkling resiste ese primer nerde falta que chris espere un poquito más entre un poco con un poquito más de nerde excelente downer muy bien venía el rescate ahora de iván uy cuidado ahí necesitamos moverse rápido en cuanto tienen el equipo rojo en cuanto tiene a un enemigo en medio es letal empiezan a hacerle daño muy rápido uy excelente conversión ahí votando beto directo al up smash de chris uy forward smash beto se escurre como el pulpo que es por hacia el lado derecho parece el backer intenta el nerde sin embargo golpea a iván iván ahí cuidado el equipo uy bien iván estuvo a nada de completar el trabajo de no ser por la plataforma de town and city bien ahí aguantando cuidado oh desgraciadamente usando la técnica así soltando ese graph el zorro alcanza a pegarle muy bien por aquí tenemos un bueno ya tratamos de derrocar todo pero es se te ve culero me estuvo operando un chico de chico si lo puedes poner en el medio en el medio en el medio en el switch si si porque aquí no están eso te meden teρώ te 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 te